Bueno, muy bien, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro análisis en vivo hoy 24 de agosto. Les quedé viendo desde la semana pasada. Un día se ha ocupado haciendo, estaba pasando de una casa a otra. Pues bueno, ya estamos aquí nuevamente instalados. Y vamos a revisar las oportunidades de inversión. La recomendación siempre es que aquí en nuestro canal de YouTube le den el posoncito rojo suscribirse y que activen la campanita para que les aparezca cada vez que nosotros subimos nuevo contenido. Ya somos 4,650 suscriptores. La idea es llegar a los 5,000 lo más pronto posible. Después 10,000 y seguir creciendo. La idea es 10,000 suscriptores para este año. Entonces, por favor, suscríbase y active las notificaciones en la campanita para que no se pierda ningún contenido. Que ahora se viene nuevo, 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 nuevo contenido para todo esto. Vamos a seguir ahorita en la noche con psicotrading número 12 de consistencia emocional. Entonces, bueno, aquí vamos a ver Libra UD sigue el movimiento alcista. Vamos a ver si retrocede lo suficiente como para poder volver a comprar. Me voy a enfocar simplemente en los que tengo disponibles para poder, porque son bastantes. Entonces voy a filtrar aquí. Un momentico, yo filtro la lista naranja. Y el resto pues ya no nos interesaría. Bueno, listo. Entonces arranco con Libra Yen. Libra Yen está en una posición de compra bastante interesante. Trazamos una línea de tendencia. Al trazar esta línea de tendencia, lo que nosotros podemos encontrar aquí, es que el precio viene haciendo un movimiento en M, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Llega a la zona 6,178 nuevamente. Y basándome en un marco de tiempo más pequeño, observo cómo el precio al llegar a la zona comienza a hacer un cambio de estructura. Observe lo que sucedió acá atrás. El precio venía haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos. Finalmente el precio toca la zona. Como pueden ver aquí está el 6,178. Arranca hacia un alto más alto. Miren el patrón que forma hombro, cabeza, hombro invertido. Y de aquí el precio arranca en un movimiento alcista. Este movimiento es el que nosotros vamos a querer capturar. Miren lo que sucede. Nuevamente el precio. La atmósfera de la zona. La línea de tendencia a perfección dos y tres veces. Viene haciendo un movimiento bajista. Mínimos y máximos cada vez más bajos. Miren lo que sucede. Aquí el precio iguala. Ahorita está haciendo un alto más alto. Esperemos un bajo más alto. Para poder volver a comprar. Eso es lo que nosotros queremos esperar. ¿Listo? Entonces, esperemoslo aquí. Para nuevamente volver a comprar. ¿Qué necesitamos para eso? Muy sencillo. Necesitamos que esta vela rojita. Que le faltan cuatro minutos. Ahorita la vamos a revisar. Finalice. Yo me iría por movimiento desde acá. Más o menos. En la zona 6,178. Si lo trazo desde acá. Vamos a revisar cuál tiene mayor cantidad de conexiones. O puntos de conexión. Este 6,18 está muy bonito. Y me voy a ir desde aquí. A revisar cuál es el punto de conexión más importante. Creo que me quedo con el de atrás. Tenemos un movimiento desde acá atrás. Y este movimiento se ve bastante interesante. El movimiento hacia arriba. Posiblemente el precio retroceda nuevamente. Aquí más o menos estaríamos hablando de precios. De los 1.38.500 en promedio. Para poder tomar un trade. Entonces voy a colocar aquí 1.38.500. Más o menos sería el precio de entrada. Lo que yo estaría recomendando. Así iría que en caso de que el precio. Ya le faltan aquí tres minuticos. Cierre aquí con esta vela rojita. Haya comenzado un movimiento de descenso. Podríamos encontrar un nuevo patrón M. Porque ya está haciendo posiblemente el hombro cabeza a hombro. Vamos a revisarlo aquí. En medio paso. Por acá. Ok. En el precio que viene siendo. Máximos y mínimos. Cada vez más bajos. Aquí es un máximo más alto. Luego no importa. Retrocedió. Luego hizo esto. Luego bajó. Miren que es que lo que importa es el movimiento del precio. Y por eso yo estaba trazando el Kibonacci desde aquí. Lo puede trazar desde aquí. Que es exactamente lo mismo. Y en hecho le conecta perfecto con el 70. 38. Sí. Entonces el patrón. Miren lo que se forma aquí abajo. Ve arriba. Abajo. Nuevamente arriba. Un alto más alto. Retrocede posiblemente esta zona. Y aquí podríamos tomar un trade. ¿Por qué me baso mejor en este nivel? Porque es un nivel que está mucho más claro. El 110 es un precio que se encuentra un poco más abajo. Le daría yo un espacio de movimiento mejor. Aunque entrando aquí. Entrando aquí más o menos sería la simulación de esta entrada. Más o menos algo así. Más o menos algo así. 38.500. El stop en el 110. Un stop de 20 pips. Para venir acá a buscar un menos 27. Con una relación de beneficio. 3. 3.4 a 1. 3.43 es el beneficio. 20 pips stop loss. Y más o menos eso es lo que estaríamos planteando en el Libra Yen. ¿Listo? Para el movimiento alcista. Digo con Dolar Yen. Está muy similar. En el marco de tiempo diario viene bajista totalmente. Yo lo estoy esperando que llegue a esta zona para poder vender. Sin embargo, pues aquí. Para las personas que vienen comprando. Si quisieran. Necesitarían simplemente un alto más alto. Miren que el precio viene haciendo un retroceso. Mínimos y máximos cada vez más bajos. Al hacer un alto más alto. Arrancaría el precio después de rebotar en esta zona súper importante. Miren que es una zona de soporte. Y viene a ser resistencia. Soporte. Soporte. Resistencia. Soporte. 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 Se la voy a dibujar aquí. Miren la zonita. Tan interesante. Y si viene a rebotar en esta zona. Haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos. Porque esa es la forma en que el precio llega a esta zona. Un arranque nos indicaría un alto más alto. O sea, ya llegó. Encontró la suficiente cantidad de compradores. Precio sube. Y aquí nosotros confirmaríamos un movimiento alcista nuevamente. Aquí estaría la línea de contratendencia. Retroceso y posible movimiento en compra. En el corto plazo. Yo que estoy esperando. Estoy esperando en el mediano o largo plazo. Que el precio llegue a una zona de ventas. Que para mí es mucho más relevante. Miren esta zona diaria. Fueron mínimos. Me rompe el máximo. Pero intentó romper. Hace la jugada clásica. Intenta romper. Viene a ser más abajo. Posibles retrocesos para poder empezar a vender. Eso es lo que yo estoy esperando. Entonces, para los de corto plazo. Podrían comprar este espacio. Para los de largo plazo. Como lo trabajo yo. Podríamos esperar a que llegue aquí. Para empezar a vender. ¿Listo? Audellén. Miren esto. Se pone bien, bien interesante. Movimiento de ruptura. En el Audellén. ¿Qué hace el precio? Hace un bajo más bajo. Efectivamente aquí. Rompe la línea de tendencia. Miren que pareciera que forma un hombro cabeza a hombro. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Esperemos aquí. Hombro. Luego cabeza. Y pareciera que forma un nuevo hombro. En el gráfico de línea se ve mejor. Hombro. Cabeza. Y posiblemente un nuevo hombro. Voy a un gráfico. De velas. Y puedo observar aquí con claridad. El precio. Podría. Sin ningún problema. Tiene un marco de tiempo de 4 horas. Hace bajos más bajos. Rompe la línea de tendencia. Hace bajo más bajo. Y podría aquí formar una nueva W. Como pueden ver. Súper interesante. Lo que se puede formar. Y. Voy a revisar aquí. Una línea de tendencia. Algo así. Que más o menos me toca ese punto. Y lo que estaría buscando. Sería más o menos este precio. Los 76.400. 76.35. Más o menos por ahí. Sin embargo. ¿Qué es lo importante? El precio podría llegar a esta zona. Aquí conecta con el 61.8. Observe que aquí tiene un nivel de soporte a resistencia. Súper, súper importante. Es muy probable que el precio de aquí. Comience un movimiento de censo. Al ser la zona del 61.8. Al conectar con la línea de tendencia que se rompe y se repestea. Al tener un nivel de soporte a resistencia. Al conectar con el pivot. Tenemos una bonita zona. ¿Qué es lo importante? Esperar a que el precio realmente llegue ahí. Y reaccione. Para eso que necesitamos. La línea de contrapendencia. Ya la tengo aquí trazada. Miren lo que yo siempre les explico. De abajo a arriba. El precio se viene moviendo. Haciendo mínimos y máximos cada vez más altos. Este es un movimiento natural. Es de esperarse uno o dos movimientos más. Hasta que el precio llegue aquí. Cuando el precio llegue ahí. Vamos a estar pendientes de que arranque hacia abajo. Genere una ruptura. Que haga un cambio de estructura. Y ahí en ese retroceso vamos a tomar el trade. Para empezar a vender. Hombro, cabeza, hombro. En una zona súper importante. Y ahí es donde las figuras funcionan. Muchas personas me preguntan sobre las figuras. Que el hombro, cabeza, hombro. O que el doble piso, el doble techo. La ruptura de una línea de tendencia. Yo digo todo funciona. Pero funciona mejor. Cuando estás en una zona realmente relevante. Y siempre explico lo mismo. Si usted tiene un hombro, cabeza, hombro. En cualquier lugar. Puede que le funcione. Pero tiene una mayor probabilidad de que funcione. Si lo hace sobre una zona de resistencia. O bajo una zona de resistencia. Esto es una zona de resistencia súper importante. Si aquí se te llega a formar el hombro, cabeza, hombro. Lo que estás buscando. Entonces es una muy alta probabilidad de que se dé. Y que sea satisfactoria la operación lisa. Entonces por eso lo tengo ahí marcado. Euroneo-zelandés. Miren lo bonito de esto. Es bien interesante lo que sucede aquí. En el marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario. Voy a dar este figo para que lo vean mejor. Viene en un movimiento alcista. Yo aprieto un poco el precio. Viene siendo mínimos y máximos cada vez más alto. Tienen que rebotar de una zona de resistencia. Pero para mí. Para mí, para mí, para mí. El precio todavía tiene un espacio. Si ustedes observan un figo de arriba abajo. El 61.8 se encuentra bastante, bastante arriba. O sea que tiene espacio para seguir subiendo. Y obviamente. Los mínimos y los máximos en el marco de tiempo diario. Sigan siendo alcistas. Yo trazo un Fibonacci de abajo, arriba. Y el precio se encuentra en la zona del 61.8 y el de 8.6. Esa es la zona importante. Me bajo un marco de tiempo de 4 horas. ¿Y qué observo? Observo que el precio ya llegaba ahí. Trazo una línea de contratendencia. Y la línea de contratendencia en 4 horas todavía no se rompe. Pero en el mercado visto en el gráfico de una hora. Tiene una ruptura. Una ruptura importante. Alto más alto. Y lo que yo planteaba ahorita. Era un Fibonacci de punto bajo al punto alto. Si ustedes quieren tomar un trade aquí. Es posible tomarlo con buenas probabilidades. Y simplemente pues al estar tan cerca de esto. Pues aquí haríamos algo más o menos así. Vamos a revisar un poquito la fuerza del mercado. Miren que en el movimiento bajista tuvo bastante fuerza. En el movimiento bajista ha perdido fuerza. Por lo cual pues nosotros podemos encontrar que. Tenemos buenas oportunidades de que el precio continúe con su movimiento. Entonces yo lo que voy a hacer en este momento es hacer la entrada. Venir aquí al 110. Y voy a buscar el menos 27 como objetivo. Tengo. Miren esto aquí muchas personas se equivocan y me lo preguntan frecuentemente. Normalmente un precio debe tener entre 4 y 5 decimales. Máximo 5 decimales. Como ustedes pueden observar aquí hay 6 decimales. Entonces hay 6 decimales. ¿Por qué? Porque el IDC a veces maneja 6 decimales. Entonces aquí nosotros no estamos hablando de 219 pips stop loss. Sino que estamos hablando de 21.9. Para yo pues les mostrar eso mejor voy a poner 220. Y estamos hablando de 22 pips. ¿Sí ven? Entonces tendríamos que poner 2200. Porque al tener 6 decimales nos daría. Y miren lo bonito de esto. Son 22 pips. No se azare por eso. Son 22 pipsitos. Voy a colocar aquí la orden con el precio límite. ¿Sí? Y de todas maneras voy a mostrarles cómo se toma. Sencillo. En una cuenta que tengo este año. Para poderles mostrar. Tenía el inicio del mes. 2420. 1% de riesgo. El stop loss es de 22 pips. El tamaño del contrato es de los 100.000. Son 100.000 unidades. Lo que vale un lote. No hay problema. ¿No? Y venimos a buscar acá lo que es el euro neozelandés. Euro neozelandés. Lo tengo por aquí tan calculado. 0.168. No voy por el 0.16. Abro MetaTrader. Le doy un momentico. Aquí abro. Busco el euro neozelandés. ¿Dónde está el euro neozelandés? Aquí está. Lo arrastro para acá. 0.16 en la entrada. Ejecución por mercado, ¿no? Orden perdiente. Son buy limit. Y para copiar los precios. Pues es muy simple lo que vamos a hacer. Doble clic sobre este. Precio de entrada. Veanlo aquí. Control C. ¿A qué precio lo quiere? Control B. Mire que aquí sí tienen los 5 decimales, ¿ve? Entonces no hay problema. Lo importante es que usted entienda lo de los decimales. No es nada más. Y venimos. Precio de Stop Loss. Lo copio. Y acá simplemente lo pego y coloco la hora. Ese es el trabajo de nosotros. Es así de sencillo. No es más. Probablemente aquí. Probablemente aquí. Esté cometiendo un error. Y miren lo importante de darse cuenta de que puedo estar cometiendo un error. Miren el Stop Loss. Stop Loss me está quedando aquí. Todavía metido. Lo que es posible. Que el precio. Venga. Me toque el Stop Loss. Y sin problema vuelva a subir. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y qué es lo que he visto muchas veces que sucede. Tengo que trazar el pibu desde atrás. ¿Para qué? Para poderme proteger. Es una mejor protección. Ustedes observan. Voy a quitar esto. Voy a quitar la orden. ¿Sí? Si ustedes observan. Esos detalles son los que nosotros tenemos que visualizar. Entonces. En la zona entre 6.1.8 y 7.8.6. El punto de mayor cantidad de toques. Creo que es este. Lo pueden ver aquí. Este es el punto de mayor cantidad de toques. Este es el precio de entrada para mí. Y perfecto. Entonces. Ahora sí. Vuelvo y hago exactamente lo mismo. Es un punto de entrada muy similar. Esto es lo que pueden observar. Pero. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando espacio. Stop. Ahora me queda de 42 pips. Sencillo. Y voy a buscar un objetivo 3 a 1. Ahí está. Y nuevamente. Planto una orden aquí. Para poderla simular a perfección. ¿Sí? Y vuelvo y reviso acá. Ya no hice esto. Sino que ahora son 42 pips. Y recalculo. 0.08. Entonces vengo acá. Eliminar orden. O modificar orden. Elimínelas. Porque es una orden nueva. Entonces 0.08. Ejecución por mercado. Orden pendiente. By limit. Y vuelvo y copio los valores. Control C. Presión de entrada. Mira que estamos arriesgando la misma cantidad de dinero. Y los lotes se están cambiando. ¿Por qué sucede eso? Pues porque el stock quedó más lejos. Así de sencillo. Entonces aquí. Invitaciones no se ande fijando en los lotes. Algunas personas recomiendan. Por cada no sé cuánto dinero ponga tantos lotes. No. Solo que tienen que preocuparse es por el porcentaje de riesgo de su cuenta. Siempre hacer lo mismo. Mire la diferencia ahora. De esta orden. Esta orden tiene muchísimo más sentido. El precio puede venir. Mire la zona de soporte resistencia tan impresionante. Es donde estamos colocando la orden. Es un precio bien bonito. Y este es el precio estructural. O sea que si el precio llega a pasar de aquí abajo. Es porque está haciendo un bajo más bajo. Y al hacer un bajo más bajo. Lo mejor es que me saque. ¿Por qué? Porque estaría cambiando nuevamente de dirección. Ya no hace alto más alto. Si no abajo más bajo. Y podría matarnos ahí. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos de momento. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces corrijo la orden. Dense cuenta por favor de las cosas que suceden. Para no ir a cometer errores. ¿Listo? Alta probabilidad ahí. Que el precio reaccione bien. Y pues bueno. Ya lo dejamos en ese punto. Voy a colocarle aquí. Yo siempre le coloco una alerta. Practica. Que cuando la cruce una vez. ¿Que haga qué? Entonces. Que cuando la toque me avise. Y dice una operación abierta. Debo no hacer un desabierto. Listo. Perfecto. Sigo con el mexicano. El mexicano. Después del movimiento que tuvo. Y miren lo importante de los cierres. Yo trabía un fibu. De abajo arriba. El precio cierra por debajo del 78. Pareciera que arranca de esta zona. Pero el cierre por debajo del 78. Su movimiento final es muy simple. Es el 127. Entonces lo esperamos acá abajo. Por ahora no tengo nada. El mexicano ahí quietecito. Libracat. Está en zona de compras. Bastante, bastante interesante. El fibu de abajo arriba. Marca este nivel. Es muy probable que el precio de aquí reaccione. ¿Qué nos falta? Nos falta una línea de contratendencia. Más o menos la hago de esta manera. Es una línea sencillita. Una línea de contratendencia. No veo un marco de tiempo más pequeño. Un marco de tiempo posiblemente de 4 horas. Observo que la línea de contratendencia la tengo que corregir. Vamos a corregirla aquí bien corregidita. Me quede perfecto. Si yo quiero apretar un poco este precio. Lo único que necesito. Bueno, aquí veo algo interesante. Pues aquí podría venir y, pues, para abajo. No es bueno tomar el trade ahí. ¿Yo qué necesito? Necesito un alto más alto. Puedo venir a un marco de tiempo de una hora. Y miren que casi siempre, por no decir siempre, cuando el precio está en una zona de compra. Ahora, si hace un alto más alto, reacciona muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Miren, el precio viene llegando. Llegando, haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos. Boom. Hace un alto más alto. Trazamos el pivot de abajo arriba. Miren dónde viene a reaccionar. Perfecto. 61.8, 78.6. Nivel de soporte y resistencia. Y boom. Derechito al menos 27. Entonces, ese es el estudio que nosotros le hemos hecho al mercado. ¿Qué estamos viendo? Llegó nuevamente a una zona de compras. Al llegar a esa zona de compras, ¿qué necesitamos? Que haga un alto más alto. Por ahora, el precio sigue siendo altos y bajos. Cada vez más bajo. Necesito uno que sea más alto. O al hay. Aquí el precio no reacciona tan feo. Retroceso y ahora sí vamos por el nuevo movimiento. Entonces, ahí lo tienen pendientes de que haga un alto más alto. ¿Cómo nosotros vamos a estar pendientes de que haga un alto más alto? Con una simple. Si me he cita. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una alerta. De esa manera, nosotros no necesitamos estar pegados al computador. Simplemente ponemos la alerta y Tracing View nos manda la notificación cuando ya haya sucedido eso. En el oro ya sucedió. Miren en el gráfico diario. El precio se metió a una zona importantísima. 3, 6, 1, 7, 8. Nivel de soporte. Voy a un marco de tiempo de 4 horas y te observo. Observo posible ruptura de una línea de contratendencia. Acá tenemos otra línea de contratendencia. Bien interesante. Pero por el momento, pues tenemos esta pequeñita aquí. ¿Qué sería chévere? Obviamente que rompa esa línea de contratendencia grande. Pero en el marco de tiempo de una hora podemos apretar un poquito. Miren aquí está. Esto es un movimiento de posible ruptura. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. El precio respeta, respeta, respeta. ¡Bloom! Se lo lleva finalmente. Entonces, aquí viene la pregunta. Siempre es la misma pregunta. ¿Desde dónde trazo el FIBO? ¿Lo trazo desde acá abajo? ¿Hasta acá arriba? ¿O lo trazo desde aquí hasta acá? Los dos FIBOs son válidos. Yo siempre me voy por el FIBO del marco de tiempo mayor. En el marco de tiempo de 4 horas, alcanzo a observar que la corrida arranca acá abajo y finaliza hacia arriba. Entonces, me quedaría con este precio. Me quedaría con el precio de aquí. ¿Sí? Y más o menos ahí en ese nivel es donde yo buscaría una entrada. ¿Por qué? Porque, miren lo bonito. Aquí está la zona de soporte. ¿Sí? Está dentro del 61.8. Está en la mitad de esta vela roja. Que es el order block. Aquí hay otro order block pequeñito. O sea que el precio podría venir a reaccionar aquí. Mejor dicho, el precio podría venir a hacer esto. Y de aquí arrancar. Súper válido. Súper, súper válido. Pero, si el precio decide venir acá abajo. Miren que me sacaría en stop loss. Ahí está el 110. Y donde arranque ahí, pues entonces yo estaría por fuera. Los menos 27 se encuentran muy cercanos. Yo prefiero irme por la opción de acá abajo. Y evitar posibles movimientos sucios del mercado. Y simplemente esperarlo aquí. Y es lo que más conviene, según veo yo ahí. ¿Listo? Hay que esperar, obviamente, a que eso empiece a retroceder. Y es de qué manera empieza a retroceder. Por el momento yo que observo. Observo que esto tuvo bastante fuerza. Luego el movimiento alcista tuvo poquita fuerza. O sea, no veo, no veo un arranque sólido ahí en el otro área. El neozelandés dólar viene con un movimiento bajista. Interesantísimo. Haciendo un patrón W. Abajo, arriba, abajo, arriba. Cuando llegue a esta zona se pone interesante. Ya lo tengo marcado. Para esperar que el precio cuando llegue aquí comience el movimiento de descenso. ¿Listo? El australiano dólar. Ups. Aquí va de zona, llegando a zona importante, abajo, arriba. Miren el patrón M tan bonito. No veo un marco de tiempo más pequeño. Y en este marco de tiempo, miren que estoy esperando la reacción del precio. Si llega a ser un alto aquí un poquito más alto. Pues entonces podría buscar un retristeo para empezar a comprar. En el marco de tiempo de una hora ya lo hizo anteriormente. Este alto fue más alto. Luego retrocedió por completo. Y el FIBO da una entrada aquí. Es 178. O del blog. Táquete. Y miren lo que les digo. Si nosotros nos protegemos. Nos protegemos. Con una entrada abajo en el FIBO completo. Evitaríamos esto. El FIBO de abajo arriba. Chiquitico. Miren cómo él intenta reaccionar en el 6178. Pero luego termina yéndose hacia la zona inferior. ¿Por qué suceden ese tipo de cosas? Porque el FIBO grande marcó el FIBO de 4 horas. Mire la belleza del FIBO NACHI que se marcaba aquí. Que usted podía haber aprovechado. Por el momento, esperando que el precio continúe al SISTA. Vamos a ver si reacciona un poquito más acá arribita. Y en el retroceso volver a tomar una oportunidad en compra. Eurogen. Bastante simple. Este sí es de los simples que está el día de hoy. Movimiento en M. Línea de tendencia. Patrón. FIBO. Todo conecta en esta zona. Esperando simplemente la ruptura de la contratendencia. En el marco de tiempo de 4 horas. Se ve espectacular. Y lo que estaríamos esperando sería movimientos hacia arriba. Retroceso para poder volver a comprar. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo. Volvemos nuevamente al Librayen. Creo que tuvimos bonitas explicaciones. Se puso la oportunidad del Librayen. Está aquí. Bonita oportunidad del Librayen. Para que ustedes la puedan visualizar. Y bonita oportunidad en el euro neozelandés. ¿Listo? Entonces el Librayen. También la voy a montar la orden en este momento. Tengo aquí 3.43. Era una orden con precio límite. 1, 2, 3. Librayen. Y aquí podría suceder exactamente lo mismo que sucedió ahora en el neozelandés. Si yo trazo de acá para acá. El precio me marca una entrada muy similar. Muy similar. Pero me voy a ir por este espacio pequeño de 20 pips. Voy a dejar los dos casos. Una en este caso así. Pequeño en fígado de aquí. Y otra en el grano. Para que podamos visualizar más adelante en las semanas. Si las órdenes se ejecutan. ¿Cuáles fueron las reacciones de estos precios? Miren que si yo trazo de abajo arriba. Voy a ir en marco de tiempo de 4 horas. En marco de tiempo de 4 horas. Me muestra este movimiento que fue de abajo arriba. Ok. Aquí lo diríamos. Desde aquí se inicia el verdadero movimiento. Esto va aquí al 110. Yo reviso una cosita. Sí. Efectivamente desde aquí. Desde aquí es la mejor opción para el FIBO. Voy a quitar la orden. Y me voy a ir con ese FIBO mejor. Quito este. Ok. Dejo solamente el propio. Ahí está. Voy y reviso el precio de la orden. El precio de la orden. Ese nivel es súper clave. Entonces me voy a ir aquí. El precio conecta. Conecta muy bien. Aquí tiene varios niveles de soporte y resistencia. Lo voy a dejar ahí. En 1.38.500. Ahí está. 1.38.500. Es un buen precio. A ver si tiene algún order block acá en la parte de abajo. Sí. Más o menos en esta zona. 1.38.500 está muy bien. Para esa orden. Y listo. Lo voy a montar aquí. Taquete. Precio. 1.38.500 de entrada. El stop loss en el 110. Y 3 a 1 la relación riesgo de beneficio. Listo. Sencillo. Ahora sí. Vamos a montar la orden. Me da 30 pips. O 29 pips de stop loss. 29 pips de stop loss. Ahí está. Y busco aquí el 3 a 1. Perfecto. Entonces monto la orden. Para poderla seguir aquí en el Trading View. Y me vengo acá. 29 pips de stop loss. En el Libra Yen. Ok. Y calculo 0.08. Perfecto. Entonces vengo acá. Lo busco Libra Yen. Libra Yen. Y derecho a ventana de gráfico. Nueva orden. 0.08. Ahí ya está. Orden pendiente. By limit. Vengo acá y simplemente copio los valores. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tenga bien hecho el análisis en Trading View. para que acá simplemente copie valores. No se preocupe por eso. O sea. Simplemente es esto de esta manera. Copie los precios. No vaya a copiar los pips. ¿No? Siempre. Usted. Recuerde. Por favor. Revisar que le haya quedado bien puesta. Que no esté arriesgando más de lo que está dispuesto a arriesgar. Vea. 22. Y acá 22 también más o menos. Vea. 1.93. Mire el valor de la cuenta. Ese es un poquito menos del 1%. ¿Sí? Esa es la recomendación. La recomendación es que ustedes arriesguen el 1%. Alrededor del 1%. Un poquito menos. Un poquito más. Dependiendo de lo que les den. ¿Listo? Y. Que por favor. No estén meta y meta y meta operaciones. No. Solamente operen. Lo que realmente. Se está ajustando al sistema que ustedes están utilizando. El sistema que quieran. Pero por favor. Siempre operen por la misma manera. No se pongan a improvisar. No se pongan a operar de sentimiento. De corazonar. Porque esa no es la forma. Recuerde que. Algunas operaciones las van a ganar. Otras las van a perder. Pero al final. Una buena relación. Riesgo-beneficio. Un control de riesgo. Va a permitir que usted no pierda una cuenta de trading. Y que. Pues cuando gane más dinero. Que cuando pierde. Y así de sencillo. Va a terminar usted. Saliendo positivo. Es su consistencia. La consistencia es suya como ser humano. Suya. Haciendo siempre exactamente lo mismo. Analizando lo que sucede. Siempre tratando de mejorar. Pero no cambiar el sistema cada ocho días. O cada momentico. Ay. Me salió una operación mala. Entonces ya cambia el sistema. No. Eso no se trata. ¿Listo? Bueno. Hoy seguimos con nuestro psicotrading. Consistencia emocional. En el capítulo número 12. El capítulo número 12. Se trata de. Ya les voy a decir. Porque ya llevo tres semanas que no lo hago. Covers. Aquí está. Consistencia emocional. El capítulo número 12. Es. Tú. 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 Aquí dice. Tu responsabilidad como trader. Mire. Ni para qué más. Mandaba a ser tu responsabilidad como trader hoy. Para que aprendamos a. Eh. Ser conscientes. Que somos responsables de lo que hacemos. ¿Listo? Entonces. No se lo pierden el día de hoy. Eh. Son 15 minutos. Lo que nosotros. Eh. Nos demoramos en hacer. Ese. Ese video. Lo hacemos en vivo. Para que después nos puedan preguntar. No es que le quite mucho tiempo. Pero si le aporta bastante. Entonces. Le recomiendo que lo vea. Nuevamente. Suscríbase al canal de YouTube. Denle el botoncito rojo. Si le parece interesante. Compártalo. Para que las personas puedan aprovechar este contenido. Puede que. Algunos estén perdidos en algunas cosas. Y esto les pueda servir. Tratando siempre de dar lo mejor. Y bueno. Nos vemos entonces. En la noche. Y muy pendientes. Muy pendientes. Que en la tarde les tengo una sorpresita. Con el hot sale. Que viene esta semana. Para el Digital Lobby. Un precio increíble. Para el Digital Lobby. Para que no se lo pierdan. Y estén muy muy pendientes. Listo. De este precio de lanzamiento. Un saludito para todos. Mi nombre es Andrés Uñiga. Y nos vemos en una próxima. Chao. Chao.